Estos encantadores perritos, que por lo general suelen ser mascotas, están entrenados para el enfrentamiento al terrorismo, el narcotráfico y otras ilegalidades en frontera, ya sea en aeropuertos, marinas, puertos, terminales de cruceros y en la aduana postal. Sin embargo... No todos los canes tienen las características para realizar en un futuro este trabajo. Por eso es que es importante la selección de los mismos desde la etapa que tienen de 4 a 6 meses de edad. Se hace una selección rigurosa con algunas pruebas que se le hacen, como es la prueba de aportación, de ir detrás de algún juguete, de ir detrás de alguna pelota y atraparlo y traerlo. Una vez seleccionados estos cachorros con estas características, empieza una etapa de socialización con el humano, con el conductor que va a trabajar con él en un futuro. Es importante también que este conductor tenga características propias, como es una buena imaginación, fantasía, habilidades, sea una persona extrovertida, alegre. La unidad sinófila la conforman el CAN y su conductor o conductora, quienes requieren de 6 a 8 meses de entrenamiento. El humano le sirve de guía al perro, que posee un poderoso órgano olfativo que ocupa la mitad de su región nasal. Solo se necesita una molécula olorosa para estimular el olfato canino y descubrir la fuente productora. Durante la vida operativa, el CAN va a enfrentarse a diferentes circunstancias, donde va a tener que escalar, va a tener que cruzar, va a tener que saltar. Y aquí en el campo obstáculo se lo simulamos a lo que más o menos va a parecerse en el trabajo en las terminales, en autos, que hay diferentes alturas. Y el CAN obstáculo les sirve para imitar a esa vida operativa real, pero a través de un juego, donde ellos van a saltar, van a brincar, van a escalar y al final van a ser recompensados con su juguete. Y para ellos va a ser solamente eso, un juego. El entrenamiento es duro y para lograr buenos resultados hay que tener paciencia y ser muy persistente. Mi CAN se amapol, tiene ocho meses, es un Springer Spaniel, y está previsto para la especialidad de cuarentena, que no es más que detectar alimentos prohibidos en la frontera. Bueno, cuando uno empieza en esta vida, el CAN y la persona se hacen uno solo, por eso se le llama unidad sinófila. Y al hacerse uno solo hacen una relación súper estrecha, que todo lo que tú lo puedes hacer al perro, él te va a entender a la perfección, después son uno solo. ¿Se le llega a querer como un familiar? Como un hijo, es todo, todo lo que uno tiene. Ya uno sale de aquí, pero es pensando en él, o algún fenómeno atmosférico, es pensando en él, cualquier cosa ya es pensando en él. Si está enfermo, más todavía. Es todo el tiempo pensando en él, como si fuera un hijo más, uno de la familia. Unidad sinófila devenida unidad afectiva que contribuye a la seguridad nacional. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.